El proceso de la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil en realidad no ha estado exenta de problemas. En un principio, debido a la pandemia, lo iba a entregar la CUNAEB, dado las dificultades que tuvieron ellos producto de asuntos internos. Nos vimos en la publicación nosotros de este año, digamos, de entregarla a nosotros. Muy rápidamente hicimos la operatividad y esto ha resultado, desde mi punto de vista, un éxito. Este es un proceso que va a durar hasta el día viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, y eso nos va a permitir, digamos, llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Eficiente, súper accesible, nosotros nos enviaron un correo y nos avisaron como con dos días de anticipación cuándo teníamos que llegar. O igual loco, porque no había visto, yo nunca había venido, ni siquiera había visto el USACH por fuera. Entonces, y también ver a mis compañeros, es primera vez que los veo. Y estudiamos el primer semestre juntos y ahorita empezamos el segundo. Entonces, loco, de hecho no los reconocí, me reconocieron que me vi por el cabello. Pero sí, muy emocionante igual. Igual estaba súper emocionada porque estuve pagando como el pase de adulto todo el rato y ahora me lo entregaron y estoy súper feliz. Siempre tuve el verde, hasta me lo desactivaron, fue inactivo. Pasé a Educación Superior, me lo desactivaron. Entonces yo, sí, pero si estoy en la universidad también no me lo paso. Entonces, ahora soy oficialmente de Educación Superior. Estoy igual emocionada. Gracias. 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 Gracias.